Mándale, mandale, es lo mejor que yo me leía Alcor, es el alcohol, que se paren, que se paren En el peco, en el peco, en el peco, luego menos Y manda, y manda, que se paren la noche de el edited robótico ustedes no van a ir los niños...